Muy buenas, que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un muy buen día Yo soy Mario y hoy les traigo el paquete número 5 para ISAT, para el Asterbid Plus Empezamos, tenemos este mod, el que se llama 700.000 item, que es una barbaridad Pero, no se crean, ok, este nombre, bueno, el creador de este mod es HelloNator, bien, el cual le ha dado referencia al nombre por un juego El cual no lo conozco, pero el nombre está basado por este juego, más que todo Porque sería una barbaridad que el juego tenga esa cantidad de ítems Y al iniciar el juego simplemente se va a poner recontralento, no hay forma, ok Así que lo que hace este mod, más que todo, es agregar nuevos ítems al juego, ok O sea, si tú estás aburrido de lo que actualmente tiene el juego de ISAT Pues simplemente este mod te va a caer a pelo, porque te va a agregar un montón de cosas Por ejemplo, te va a agregar 2500 ítems generados de forma aleatoria 25 píldoras, o sea, píldoras, efectos de píldoras generados también de forma aleatoria Ítems de sprites, aleatorios, estadísticas de ítems, aleatorio, efectos de ítems, aleatorio Nombres de ítems, aleatorio, descripción de ítems, aleatorio O sea, te va a agregar un montón de contenido que sin duda alguna te va a dar un huevo de tiempo Para que lo puedas disfrutar más todavía con ISAT, ok chicos Y también hay otro mod que me ha, me ha, me ha, me ha, o sea, me ha atrapado O sea, lo he visto y dije, no, eso lo tengo que compartir Este se llama, este es una expansión que es el Asterville Live Y, este, también, acá según esto funciona también con el Asterville Plus, ok Y nos va a dar un huevo de contenido Esta expansión contiene múltiples artículos, avalorios, píldoras, enemigos Y mucho, mucho contenido más, la verdad que echenle el ojo, juéguenlo, pruébenlo Porque la verdad, le va a dar un huevo de cosas Y chicos, por favor, les recomiendo que no tengan tantos mocs activos o en el mismo lugar O sea, prueben uno, juéguenlo y de ahí otro Porque puede que haya conflictos Y también les recuerdo que los mocs les desactivan los logros Así que por favor tengan cuidado con eso O sea, me están preguntando por qué tengo los logros desactivados Es porque los mocs se los desactivan, ok No hay forma Tenemos otros mocs, el cual este de aquí la verdad me parece muy divertido, muy genial Acá hay un vídeo el cual nos dice más o menos cómo trata O sea, tú sacas a nuestro amigo, este amigo celeste Y lo controlas y vas y explotas en la pared o en el lugar que tú quieras Lo mandas a que te ayude o que active algún tipo de puzzle o algo así Como los botones que están en esta habitación Y bueno, está genial, o sea, me encanta, me encanta, está muy bien De ahí tenemos a otro el cual hace que ya no botes lágrimas, sino piedras de los ojos Y un huevo de más O sea, tenemos una araña que nos va a ayudar de colores Tenemos nuevos caracteres O sea, este pack 5 la verdad que está bonito Me gustan los mocs que me han estado pidiendo, la verdad que está genial Y bueno chicos, todo este contenido se los voy a compartir Ok, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Bien, y todo está comprimido en Winrar Lo único que tienes que hacer es descomprimirlo Clic derecho, extrae aquí Por ejemplo, ya descomprimí el 700.000 ítems Lo copiamos Nos vamos a documentos Nos vamos a My Games Nos vamos a la servir más mods Y aquí, clic derecho a pegar Nada más, como ven yo no tengo otro mod Yo solamente quiero probar por ejemplo este Y solamente voy a tener este para que no haya conflictos Lo demás ya es historia Entras al juego, activas el mod en las opciones del menú Y a jugar Espero que te haya gustado este vídeo Rápido, ok Y si tienes algún pedido en especial Por favor, solo escríbelo Yo lo estaré revisando Haciendo un pack para otro día, ok Será hasta la próxima Y por favor, no olvides dejarme un like Que eso la verdad me anima muchísimo Comparte el contenido del canal a tus amigos Para que se entreguen del contenido De todos los vídeos que tenemos aquí Será hasta la próxima Revienta el vídeo de like, por favor Nos vemos, chao, un abrazo